Mauricio Macri recibió en la sede del gobierno argentino, la Casa Rosada, al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien hizo una escala en Buenos Aires como parte de una gira internacional que ya incluyó México y Cuba. En una rueda de prensa conjunta ofrecida al término de su encuentro, Trudeau explicó que la economía canadiense está conectada de una manera muy profunda con la estadounidense y difícilmente se puede afectar. Pese a la cautela de ambos mandatarios frente a Trump, durante la rueda de prensa fue evidente que tienen diferentes posturas con respecto al magnate estadounidense. El presidente de Argentina y el primer ministro de Canadá coincidieron en fomentar políticas de protección al medio ambiente. Se manifestaron a favor de los programas de recepción de refugiados sirios, mientras que el presidente electo de Estados Unidos lo que quiere es cerrar sus fronteras y expulsar migrantes. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.